Muy buenas a todos gente, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo un nuevo videito y por petición popular y por petición de todo el chat y todo twitter que la verdad, hubo mucho apoyo con el recibimiento de las mejores clases de las armas metas de esta temporada os vengo a traer las mejores clases de esta Season 5 y algún regalito que otro, sobre todo también para resurgimiento así que, vamos con ello, vamos a cambiar de pantallita, os dejo por aquí, abajo a la derecha, no, por aquí para que podáis ver todas las clases, vale, muchas de estas clases son basadas también a nivel de Time to Kill ya sabéis que yo siempre que hago las clases o siempre que enseño las mejores armas es basado en las estadísticas de True Game Data que es básicamente la fuente más fiable en la que saca las estadísticas de las temporadas, de los parches, de las mid-season y el que dice que básicamente, el que dicta dice, esta arma es meta, esta arma no es meta, esta arma es mejor, esta arma no es mejor no me vengáis con el ataque radicator que ya me la huelo, gente, me la huelo que me lo lleváis diciendo bastante tiempo no está, no está el ataque radicator, para mi humilde opinión vamos a empezar con la primera clase, esta clase es la que os estuve utilizando en el primer torneo que juega en este Warzone 3 el otro día, en el torneo de 10.000 dólares, que la verdad me fue bastante bien con el Franco no me fue tan bien en el torneo, pero la verdad es una clase bastante, bastante, bastante buena a mi personalmente con el Franco, ya sabéis que me encanta el Morse antes y después del parche del Karlo 98, para mi seguía siendo el mejor el Morse es lo que la gente, pues no le pilla el gustillo, pero es un arma que es letal, atravesa estructuras si abates a alguien lo puedes rematar, si lo dejas marcado con el explorador de combate puedes atravesar las paredes me parece una auténtica locura, lo descubrí junto a un jugador que se clasificó al mundial de Warzone de este año que se llama Ilgoy, es una bestia utilizando este arma y la verdad, pura, 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 pura calidad os voy a dejar por aquí la primera clase, ¿vale gente? la Superi, con los dos nuevos accesorios que han salido esta temporada, ¿vale? con el silenciador Quatermaster y con la empuñadura de cuerda creo, si no voy mal, que en Latam se llama distinto no me hagáis mucho caso, pero creo que sí, porque ayer en los mensajes de Twitter y de chat decían, ¿cómo se llama? porque creo que así no se ve en nuestro juego es empuñadura de cuerda, pero creo que por la imagen lo podáis llegar a ver, ¿vale gente? si no la tenéis desbloqueada, la vais a tener al final del todo junto también con el tema del silenciador, ¿vale? igual que el tema de la bocacha, lo tendréis aquí al fondo y os saldrá para desbloquear mediante desafíos igual que el silenciador, que lo tendréis al fondo si no lo tenéis desbloqueado y podréis activarlo para desbloquearlo y obviamente utilizarlo en las armas que se están utilizando a día de hoy como veis, pues estamos utilizando los dos nuevos accesorios yo la utilizo con la NIDAR modelo porque a mí, para nivel de tecla de ratón creo que es mejor tener visibilidad a la hora de trackear que no tenerlo, porque yo con la mira de hierro no la acompaño pero, si sois de mando y tal, y no la queréis utilizar con mirilla podéis utilizar tanto el tercer cañón no, el tercer cañón creo que no era como el Zulu ¿el Zulu por qué? me vais a decir ¿el Zulu por qué? si hay mejores cañones pero, en Trugendata no sé por qué, dice que está este cañón en concreto es el mejor para poder utilizarlo con la Superi no sé eso lo he visto a gente eso lo he visto a gente que juega en los torneos igual que hay gente que eso lo he visto si no me equivoco, con esta para el tema de velocidad de movimiento velocidad apuntada con la mira tiempo de esprintado para tener un poco más de movilidad en todos los aspectos más velocidad pero, no sé lo que vosotros vayáis probando con estas dos cosas en caso de que no queráis la NIDAR modelo también podéis quitaros la NIDAR modelo y poneros la munición, por ejemplo o quitaros la NIDAR quitaros la empuñadera y poneros munición y el cañón pero, personalmente, a mí lo que me ha funcionado hasta ahora es esto y lo que mejor me va, ¿vale? después tenemos el Mors que, como os digo, para mí locura o sea, de verdad que locura disfruto un montón con este Mors de los pocos el sniper que disfruto, sinceramente como veis con el cañón de carga foto ¿cómo era? fotónica fotónica el equipamiento HVP el de la antimateria la aposta tenéis el cerrojo rápido la culata la super light también, si veis que no lo controláis muy bien os aconsejo a lo mejor poneros el de culata pesada ¿por qué? porque vais a tener más pros en tema de balanceo en reposal apuntar vais a poder apuntar aguantando la respiración mucho más pero, si sois más agresivos os recomiendo esto porque obviamente vais a ir volando tiene más tiempo de sprint a disparar más velocidad de movimiento más velocidad de movimiento apuntando etcétera, etcétera o sea, esta es una locura es la que estuve utilizando yo en concreto así que os recomiendo probar ambas en caso de que no os vaya bien el tema un poco más agresivo y por último tengo en la mirilla la Force Tag Delta que es una de las mirillas que se lleva utilizando desde Almarra bueno, ya me recordáis a mí con el MCPR una auténtica locura y obviamente pues lo que mejor va para mi gusto con este Mors de verdad probadlo es una auténtica locura sin quinto de conversión o sea, es que da igual no hace falta después, segunda clase vamos ya con el nuevo arma de esta Season con las dos nuevas armas ¿vale? tenemos la STG que es el arma más rota actualmente no hay ningún arma que supere este arma o sea, lo digo ya me vais a venir con el ataque Radicator que si la Holger chavales solo tenéis que ver los torneos con qué armas se juegan es muy simple si en un torneo de 100.000 dólares se está jugando con la STG nadie va a estar jugando con un arma que es peor que otro arma más que nada porque vas a tener menos posibilidades de ganar un chance un challenge así que lo que os digo os vengo a traer esta clase de la STG que para mi es increíble de verdad que es una está muy rota está muy rota la llevo con la mirilla de sin cristales podéis jugarla a lo mejor con la x3 con la Corio con la Corio 2,5 la podéis jugar a lo mejor en en Almarra en Almarra, perdón en Urzikistán pero yo creo que con la mirilla de sin cristales cero recoil un time to kill de la leche no tiene ningún sentido vais más que chutas la culata la DR-79 combo obviamente para más control de retroceso y sobre todo del arma tenéis el tambor de 50 el cañor el Heinricher C70 y el nuevo bocacho el cuartes master pepino de arma la verdad es lo más roto que hay ahora mismo sinceramente si no estás utilizando esto para matar mucho en plan si quieres ir a matar mucho la STG ahora mismo es lo más roto si quieres ir a jugar un poco más de chill a probar otras armas pues ahora os enseñaré otras cositas después tenemos la static que es el segundo arma junto con la no el segundo arma junto a la WSP9 que mejor time to kill tiene a corta distancia obviamente el top 1 es la superi que es lo que se está utilizando ahora pero este arma a mi personalmente no me agrada mucho y menos sin mirilla es feísima de apuntar con la mira de hierro no me gusta absolutamente nada pero por eso le tengo que poner la mirilla sin cristales también le podéis utilizar la de la MK3 que puede ir bastante bien a nivel de visibilidad que también se utilizaba antes pero bueno como veis con la ligera spray 34 con el cañón largo garrote 8 la nueva bocacha y la nueva empuñadura va bastante bien pero obviamente yo con la superi ahora mismo para que te vas a poner otro arma si teniendo la superi vas got es el mejor arma a corta distancia para que te vas a poner pero si queréis disfrutar de otras armas que no sean la superi pues tenéis este arma y la WSP9 también tenéis la MCW con el kit de conversión pero obviamente es una sección de subfusiles y quiero centrarme en los subfusiles después tenemos por aquí la VAL 27 que a mí personalmente de verdad tengo unos gameplays con la VAL 27 brutales os tengo que traer un gameplay brutal en revir con este arma se disfruta un montón fuera de la STG obviamente si tenéis una lobby que no son mega tryhards que no parece un arranque en la pública que es peor que un arranque y podéis disfrutar un poco yo de verdad poneros esta VAL 27 sobre todo con teclero toda la misma me ha flipado me ha gustado mucho cero recoil también se mueve nada pero recoil puede extraquear perfectamente a la gente en el aire mata muy rápido de verdad hay veces que incluso me ha sorprendido que he dicho yo hostia la deleteada con la VAL de verdad obviamente no tiene el time to kill de la STG pero va increíble la tenéis con culata pesada sandbar la tenéis con el cargador de 60 la munición de 60 de alta velocidad o sea la munición de 60 la munición de alta velocidad cañón crown H3 y el silenciador watermaster de verdad probar esto mirar en la galería es una locura en revir es una auténtica barbaridad mirad esto tío es muy loco la verdad de verdad probadlo porque está god y después bueno por lo que habéis visto de la bueno tengo aquí la WSP9 antes de que os enseñe la clase pero obviamente esto es más para los primeros 20 metros si no me equivoco los primeros 15-20 metros es donde tiene el mismo time to kill que la static vale os voy a dejar por aquí la clase también de esa WSP9 que a mi siempre me ha personalmente me ha sorprendido bastante que esté en el meta obviamente no en el meta total pero está dentro del meta es el top 2 top 3 armas junto con la static y después solamente la reina que es la super yo la estoy utilizando obviamente también con mirilla ya sabéis que todo lo con tecle y ratón que tenga una mirilla de llero que se me sea bastante fea a mí o bastante mala de trackear o muy cerrada o lo que sea no puedo utilizarla sin mirilla por lo cual pues la utilizo con mirilla el cañón corto ligero el gis la bocacha nueva la empuñadura nueva y el cargador de 50 como os digo el segundo y tercer arma que mejor time to kill tiene los primeros 15-20 metros junto con esa static lo podéis ver todo en el vídeo de true game data que lo podéis corroborar para que veáis que no o sea yo siempre voy a traer lo que hay y después tengo una sorpresita que esto para mí es lo que también me hace ilusión la verdad porque no sé por qué tío la acogida del arma o sea la acogida del suelo este arma en resurgimiento y tal es la MTZ 556 dorada bro una auténtica locura o sea de verdad que a lo mejor no sale a nivel estadístico como el top pero de verdad la disfruto mucho esta es mi sorpresita gente la MTZ 556 de verdad que cuando la cogía del suelo en resurgimiento la disfrutaba un montón me gustaba un montón de hecho incluso no iba ni siquiera a coger la caja porque iba con la MTZ 556 esta dorada del suelo que es brutal y como veis la tengo con la mirilla de cristal el tambor de 50 la empuñadura la nueva la bocacha la nueva y el cañón el MTZ Clinch Pro de verdad o sea mirad esto en la galería de tiro es otro láser literalmente y encima siento que que tiene mucha cadencia o sea la sensación me da es que tiene mucha cadencia y que no te cuesta mucho fallar balas o sea lo que espero decir como que es demasiado fácil de utilizar y siento que es muy disfrutable o sea fuera del meta si sois personas que os gusta jugar fuera del meta en plan fuera de los rotos y de siempre lo mismo monótono de verdad probar esta MTZ de la casa os la entrego yo para que la disfrutéis de verdad se disfruta muchísimo y es god o sea me encanta la verdad me encanta jugar con ella y poco más gente esto ha sido el meta para mi esta Season 5 lo que yo creo que está más roto y lo que viene después de lo más roto que obviamente ya sabéis que la Superi top 1 el Morse para mi top 1 y después la STG top 1 después de eso viene todo lo demás viene la Static viene viene la WSOP9 viene la VAL viene la MTZ 556 viene la Holger a lo mejor está por ahí también la TEC Radicator a muy larga distancia espero que realmente tú no la quieres a muy larga distancia nadie sabe por hacer un chala a 200 metros y yo recomiendo probar todas las clases decirme que os parece por favor decirme en los comentarios que os parece probadlas de verdad venir aquí al vídeo y dejar un comentario y decir chavales la sorpresita de FLEX es una locura es una verdad pero probarlo de verdad decirme en los comentarios que os ha parecido obviamente un like se agradece un montón cuantos más likes y más comentarios pues mejor se posiciona el vídeo y más compartimos este vídeo para que toda la gente pueda saber cuál es el meta de esta Season 5 si queréis apoyar este tipo de contenido de que os traiga siempre las mejores clases como siempre os lo pongo por el canal de difusión de Instagram os lo pongo por el canal de Whatsapp que tenemos por ahí siempre os subo ahí las mejores clases también lo pongo por Twitter si queréis que también os lo traiga aquí personalmente yo explicando un poco todo y enseñando un poco todo pues realmente os lo agradecería un montón con un buen like y un buen comentario así que lo que os digo podéis dejar ahí un like o un comentario decirme qué os parece y si no estáis suscritos os recuerdo que os podéis suscribir que es totalmente gratuito apoyáis un montón al canal activad las campanitas para que os notifique de cuándo subo vídeo y nada gente vamos en el siguiente vídeo que es la primera nuclear del mundo en Reveal Island junto con los panas ojito que hicimos la primera nuclear del mundo en Reveal Island así que si tenéis muchas ganas de verlo darle al botón de like así que os dejo por aquí gente y nos vemos en el siguiente adiós 13 21 22 22 22 Gracias.